Durante la emisión del capítulo 23 del desafío 2024 se vivieron muchas emociones, pues el primer ciclo de tres equipos comienza a mostrar la fortaleza con la que quedaron las casas Alfa, Omega y Beta luego de la prueba de capitanas donde desapareció Gamma. La reorganización de participantes por parte de las capitanas derivó en la que algunos cambiaron de casa, como el caso de Kevin quien era el capitán de Beta y Natalia que era de la extinta casa Gamma y pese a que en un principio Natalia dejó más que evidente que sentía atracción por Santiago que lo llevó a darse un beso en una fiesta por el cubo, ahora parece que su mirada está puesta en otro y es que en la reciente edición Natalia sostuvo una conversación muy cercana con Kevin en la que dilucidaban sobre lo que sería la repartición de participantes y de manera penosa con todo lo que opinaba sobre ella, lo que dio paso a un juego de palabras en la que los televidentes no dudaron en indicar que ahora iría tras él. Comentarios como, ese Kevin en la casa de Beta era súper serio y ahora anda en mera recochita con Natalia, ese cuentico de Kevin y Natalia no me está gustando, me está dando rabia, yo de eso raro entre Kevin y Natalia y esa Natalia es tremenda, se besó con Santi, no le falta mucho para besarse con Kevin, son algunos de los comentarios que están haciendo en redes sociales. ¿Qué opinan ustedes?